¿Las Fuerzas Armadas lo hizo sin informarle a usted? Es que ellos tienen labores de inteligencia que llevan a cabo, que no de espionaje, que es distinto. Nosotros no espiamos a opositores. Y lo que buscan nuestros adversarios es equipararnos con los que gobernaban anteriormente y no somos lo mismo. Y todos los medios de información, el suyo, por ejemplo, tenían muy buena relación con los anteriores gobiernos. Y ahora se han dedicado a atacarnos, a nosotros, y cualquier cosa quieren que se convierta en un escándalo para perjudicarnos. Nosotros siempre vamos a ser respetuosos de la opinión de ustedes. Y si hay algo que ustedes consideren ilegal y tienen las pruebas, preséntenlas ante las autoridades competentes y nosotros también somos respetuosos de la autonomía de la Fiscalía General de la República o del Poder Judicial. Gracias. Gracias. Gracias.